Marvel Studios ya se encuentra desarrollando las nuevas películas de la fase 4 del UCM. La saga del infinito culminó y una nueva era de películas comenzará y recientemente muchos rumores han circulado en la web sobre lo que se viene. En este video te comparto esta información y analizaremos si es viable o si es puro humo. Ojo, esto no es algo oficial, pero si resulta cierto podría ser un spoiler, así que tú decides continuar con el video o parar aquí. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. El villano de la película de Black Widow sería Taskmaster, antiguo personaje que trabajaba con Nat. Él tendría un traje muy moderno y con referencias a los cómics Ultimate. La cinta tendría diferentes saltos de tiempo. Veríamos a Nat en sus inicios, pero luego habría un salto a los años entre Civil War e Infinity War, donde se desarrollaría gran parte de la película. Al final de esta cinta nos presentarían a una nueva Black Widow, Yelena Belova. En los cómics este personaje es la segunda en portar el manto luego de Nat. En mi opinión creo que ya está claro que Taskmaster será el villano de la cinta, aunque no estoy seguro si esto de los saltos de tiempo será algo que veamos. Si al final veremos a la nueva Black Widow, es probable que desde el inicio todo esto sea una especie de conmemoración a Nat y contando su origen. Tal vez empiece con Nick Fury en el 2023, hablando con Yelena y por qué la eligió para ser la nueva en el manto. Y ahí empieza a contar los inicios de Nat y esto veamos en la película. Luego al ver otra cualidad de Yelena, le di a que Nat demostró algo similar en los eventos que se dieron entre Civil War e Infinity War. Y sigamos viendo su historia hasta que al final de la película, le ceda el manto a Yelena Belova. El gran debut del personaje Namur se daría en la segunda película en solitario del Rey de Wakanda. Esta información indica que Namur sería el villano de la cinta. Él habría sido un experimento de Hydra durante la Segunda Guerra Mundial en una base submarina. El experimento no salió bien ya que la idea era controlarlo, pero al no poder hacerlo simplemente lo confinaron a aislamiento solitario. Él logra escapar durante los eventos de Infinity War y Endgame. Los terremotos registrados en las costas de África serían porque él está probando sus poderes. El rumor también nos dice que Prowler sería un villano secundario y es que Aaron Davis está metido de lleno en el mercado negro en esa película. Sobre todo en la venta de armas, por lo que habría trabajado antes con Ulysses Klo. El traje se lo daría Phineas Mason y un técnico de Wakanda. En lo personal no creo que Marvel planee introducir a Namur como un simple experimento. Sabemos que Namur es un mitad Atlante y esto lo haría único en su raza si es que resulta ser un simple experimento de Hydra. Pero no sería algo bueno teniendo en cuenta que él es el personaje de Marvel Studios que podría competir directamente con Aquaman. Así que creo que esto es falso. Lo de Prowler puede ser posible ya que existen los centros de tecnología de Wakanda en diferentes partes del mundo. Tal vez haya uno en Nueva York, donde Aaron Davis haya obtenido tecnología y trabaje con algún renegado Wakandiano para hacer algo en ese reino. Pero si no hay un villano principal que los conecte, entonces no tendría sentido. Doctor Strange 2 nos presentaría a más de un villano y en este caso serían Barón Mordo y Shuma Gorat. Mordo habría estado un tiempo bajo su influencia y este habría estado ya en la Tierra hace miles de años. Mordo sería el encargado de liberarlo y lo haría convirtiendo una ciudad en el origen de su llegada. Doctor Strange ayudaría a Mordo a liberarse del control de esta criatura, dando así una pelea entre Mordo, Doctor Strange y Shuma Gorat. Uno de los estudiantes secretos de Mordo aparecería al final de la película y podría tratarse de el Doctor Doom. Lo describen como un estudiante que está en una cueva con una túnica verde y que hace algo con metal mientras le evitan otros objetos a su alrededor. Yo creo que parte de esto podría ser cierto, pero faltaría Nightmare en esta historia, ya que se sabe que el director Scott Derrickson lo quiere introducir en esta nueva película. Creo que ese villano sería quien controle a Mordo para hacer pasar a Shuma Gorat a nuestra dimensión y ambos personajes se unan para derrotar a ambos villanos. Mordo para Strange sería el equivalente de Loki para Thor, así que no sería tanto villano sino una especie de antagonista. Ver a Doctor Doom aquí creo que no sería posible, aunque tal vez en Camartash haya una mención de Latveria, o decir que han tenido alumnos de Latveria en el monasterio. Así sería una forma más digerible de ir preparándonos para la llegada de la primera familia de Marvel. Shang-Chi sería la película donde se nos presente al verdadero mandarín, que además sería el padre de este héroe. El héroe de artes marciales tendría que luchar contra la organización de su padre, los Diez Anillos, algo muy parecido a sus cómics. Fin Fan Fun, cuyo easter egg pudimos ver en Iron Man 1, sería invocado por el mandarín. Eso sí, cambiarán al personaje y será más un ente sobrenatural que un dragón. Este le dará poderes al mandarín. Tengamos en cuenta algo. En los cómics, el padre de Shang-Chi es Fu Manchu, quien tenía una organización criminal y con mentiras usaba a su hijo para ser una de sus armas más poderosas. Pero él descubre la verdad y se alía con el enemigo de su padre para derrocar su imperio criminal. Yo creo que es muy posible que el mandarín sí sea el padre de Shang-Chi. Recientemente en una sesión de preguntas y respuestas de Reddit, Kevin Feige confirmó que los Diez Anillos y el verdadero mandarín volverán al UCM. Teniendo en cuenta que Iron Man, quien era su némesis en los cómics de Marvel, está muerto, necesitan otra forma de introducir al villano. Así que hacer que sea el padre de Shang-Chi me parece una buena opción. Finalmente, Fing Fan Fum no sería un gigantesco dragón, sino más como un espíritu dragón. Es posible que los poderes de los Diez Anillos estén relacionados al cuerpo del dragón y que su espíritu está ligado a esto. Es por eso que le da los poderes al mandarín. Nova sería la cinta de Marvel Studios que se estrenaría en el 2022. La película se situaría un mes antes de los eventos de Infinity War y veremos a los Nova Corps, Roman Day e Irán Israel. Posiblemente veamos la destrucción de Xandar al llegar Thanos. La película podría tener un cameo de Star-Lord y Sam Alexander aparecería como un fan de Nova. Los directores podrían ser James Wan, Steven Spielberg o Jonathan Levine. Richard Raider podría ser interpretado por Ryan Gosling o James Marsden. El villano podría ser interpretado por Damien Lewis. Nova es una película que muchos esperamos desde hace tiempo y espero que el personaje sea introducido apropiadamente en el UCM pronto. Veo a James Gunn como más director para esta película que los que ya hemos mencionado previamente. Además que Steven Spielberg no creo que quiera trabajar con Marvel Studios y James Wan ya está bien atado con Warner en DC. No estoy tan seguro si se sitúe un mes antes de Infinity War, pero sí es posible que el inicio de la película nos muestre el ataque a Xandar y cómo Richard Raider sobrevive a esta batalla. Recordemos que en los cómics de Marvel, Richard Raider obtiene sus poderes cuando Roman Day le cede el manto de Nova Prime luego de la destrucción de Xandar por el pirata Zor. Algo parecido ha sucedido en el UCM, pero no sabemos si hay un superviviente. Y el más óptimo para esta tarea es Richard Raider, mejor conocido como Nova. La película de los Eternos tocaría temas como la diversidad, el movimiento LGBTQ, entre otras cosas. Los eventos de esta cinta tendrían lugar luego de Avengers Endgame y los Eternos resurgirán para ayudar a resolver los problemas que surgieron luego del chasquido de Thanos. Druig será el villano principal, pero tendría ayuda de Gilgamesh como aliado. El eslogan de la película sería los dioses regresan. Yo sigo pensando que los Eternos tendrá ciertos flashbacks o etapas de la película en el pasado, ya que los rusos tenían suficiente material sobre el planeta Titán en sus inicios. Creo que los temas LGBTQ pueden ponerse de forma más digerible, algo que no sea forzado y se vea más orgánico y natural. Algo como lo que pasa en Shazam, cuando Pedro salve del club de strippers y dice que no hay nada que a él le llame la atención, dando a entender que el personaje es gay. Algo así creo que fluiría mucho mejor. Como dato adicional, el papel del villano Druig está boceado para Keanu Reeves, popular actor que todos amamos y que recientemente estelariza John Wick parte 3. Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó el video, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics.